La, 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 la Eri Rajoy, ¿no dices nada? No Pero, ¿pero por qué no hablas? Porque quiero una manta eléctrica ¿Y? Me han dicho que para subir las encuestas tengo que quedarme quieto y hacer el manta Ya, pero es que sin talante no vas a ninguna parte ¿Cómo que no? Yo sin talante voy pa'lante y además dando el cante Eri Rajoy, tienes una risa muy poco corriente ¿Corriente? ¿Corriente? La corriente es la que te voy a dar zapatillas Oh, 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 yeah Oh, oh, yeah